Jotas Mantilla, ¿cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia para usted este fin de semana? Pues hombre, al revés de lo que uno se hubiera podido imaginar lo que aconteció en Inglaterra, ¿no? Yo sí creía que ganaba Liverpool su partido ante Crystal Palace y creía que Arsenal ganaba su partido ante el Aston Villa. Aconteció todo lo contrario. Me salió bien la apuesta del Barcelona, que Zongo Sorongo está esperando a ver si de pronto pincha el Real Madrid. Ahora, el fin de semana, se enfrentan la posibilidad del Barcelona para por lo menos ganar y quedar a cinco puntos. Oiga, Jotas, no, es que el dato, el dato que desde que Xavi anunció que se iba del Barcelona, son diez victorias y tres empates ni una derrota. Claro, se descontroló. La sexta es inevitable. ¿La sexta qué? La sexta Champions. Santiago, por favor. Inevitable. A ver, las otras dos apuestas que hicieron. Interesante, Santiago. A ver, Jotas. No, digamos, eso es lo que tiene que ver con Inglaterra. En Italia hubo una dificultad en el partido de Inés de Roma. Yo creí que iba a ganar Roma. Perdón, de Inés. Pero el partido no se pudo completar porque indica, el defensor central de la Roma, se desplomó. Está fuera de peligro, le están haciendo chequeos. Y el partido se interrumpió en el minuto 69. Falta por jugar 21 más descuento. Pero descartaron falla cardíaca. Está bien. Guillo Arango, ¿tres apuestas que hicieron la diferencia este fin de semana para usted? Bueno, lo del Crystal Palace, que sorprendió a todos con esa victoria 1 por 0 ante el Liverpool. Una gran actuación nuevamente de Daniel Muñoz. También descuadró completamente todas las apuestas. La victoria del Aston Villa ante el Arsenal 2 por 0 de visitante. Creo que esa muy pocos la tenían. Y yo no tenía, por ejemplo, esto. Lo de Cole Palmer anotando cuatro goles en un partido. 5-0 ante el Everton y cuatro goles de este joven jugador que estuvo en el City recientemente. Son tres apuestas que hicieron la diferencia. Marcará Lucho Díaz contra Atalanta el jueves. Habrá más de dos goles en el partido en la Europa League. Con el reto millonario Bettson puedes ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Bettson.co. Y juega ya Bettson. Una apuesta hace la diferencia. ¿Cuáles son las tres apuestas que hicieron la diferencia, Pacho Vélez? Tres apuestas que hicieron la diferencia. La primera, el empate de América y Deportivo Cali. Acerté, di empate. Bien. Segunda apuesta, la perdí. Di ganando al Liverpool y terminé... Chamuscao. Chamuscao, haciendo el riddy. No estaban mis planes. Como también perdí con el Arsenal. Mire usted. Pensé que ganaba el Arsenal y salí chamuscao. Tres apuestas que hicieron la diferencia, Santi. Bueno, Antonio, ahora sí, en la NBA, yo había apostado precisamente que los Ángeles Lakers se clasificaban para la post-temporada. Así fueron, luego de la victoria 124-108 sobre los New Orleans Pelicans. También había apostado que los Denver Nuggets ganarían su partido contra los Memphis Grizzlies, 126-111. Y otra apuesta que es muy interesante, Antonio, es la de David Alonso, este piloto de fórmula, bueno, de Moto 3, que es colombiano, que ganó precisamente ahorita la carrera de Austin a sus 17 años. Entonces, una apuesta muy interesante en el motociclismo, el colombiano David Alonso. Fútbol, tenis, básquet y cientos de opciones para apostar en Bettson. Una apuesta hace la diferencia. Nicolás Samper, tres apuestas que hicieron la diferencia. A ver, yo dije que no sabía cuánto quedaba Manchester City-Luton Town, pero que marcaba gol Luton, hizo gol. 5-1, ganó el City. 5-1. Y el bonito marcó penal. Sí, contra Luton. Cuando el partido está definido. Contra Luton, sí, ya soy jotista en eso. Bueno, Torino-Juventus, yo dije, no sé cuánto van a quedar, pero hace gol de Juan Zapata, quedó 0-0, perdí. Y Arsenal-Aston Villa, yo le apunté al empate. Así. Y ganó Aston Villa. Mire, tres apuestas que hicieron la diferencia para mí. Nicolás Mejía volvió a una final en Morelos Challenger, volvió al top 300 del mundo en tenis, perdió la final, pero título y subtítulo en sus dos últimas participaciones. Muy bien, Nicolás Mejía, encontrando sensaciones. Dos, Estefano Citzipas, no era favorito de nadie, a pesar de ser dos veces campeón en Monte Carlo, y ya tres veces campeón, reivindica a los jugadores con revés de una mano, y eso es maravilloso. Profesor de tenis que nos está oyendo, enseñen el revés de una mano también, hombre, no sean perezosos, Ola, que es hermoso el revés de una mano. Y apuesta tres, Juan Pablo Vargas, después de una horrible noche en La Paz, dos goles que meten a millonarios en la pelea por los ocho. Sus tres apuestas que hicieron la diferencia, Jorge Luis Baraguera. La primera tiene que ver con la atleta colombiana, Angior Juela, lo contábamos, hizo hoy la diferencia en la maratón de Boston, top 20, en esta mítica maratón, lugar número 19, dos horas, 32 minutos, 14 segundos. La segunda apuesta que hace la diferencia es la cantante colombiana Shakira, porque el Waka Waka lo establece un estudio, es la canción más pegajosa en la historia de los mundiales de fútbol. Mire usted. ¿Qué estaban revisando ahí? Algo que usted no tiene. A ver. Bailabilidad. Bueno, bueno. Conteo el tiempo. No sabe bailar. No tengo ni idea. Estabilidad del ritmo. Fuerza y regularidad. La mejor es la de Italia, 90 y punto. Estamos de acuerdo. Pero el estudio dice que Shakira y Hidra pueden sacar la diferencia. La tercera tiene que ver con lo que ha dicho hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque recordemos, tiene que mirar plan A, B, C o D, con respecto a la inauguración que hemos contado varias veces, de los Juegos Olímpicos. Siempre la idea es hacerlo por el río Sena. Pero si la amenaza terrorista es fuerte, dicen el plan B, jardines de trocadero, o sería hacer todo en el estadio de Francia, en Saint-Denis. Bueno, vamos a ver. Nicolás. Este programa es presentado por Benson. Una apuesta hace la diferencia.